En Abarán, Murcia, esta noche es la noche del niño, del niño Dios, se entiende, porque quien comenzó con su presencia física, la gran aventura de la Navidad 84, termina con su presencia espiritual, la gran aventura de una adoración. Nació el niño y lo adoraron los pastores y luego los reyes. Se manifiesta el niño en la intensa epifanía de esta jornada de los reyes. Y es adorado el niño por las gentes en las calles de este pueblo, por las gentes en las casas de este pueblo, por los ancianos de este pueblo en sus asilos. Abarán recoge bien esta fiesta y esta liturgia. El pueblo entero, ya lo veis, se ha venido a la iglesia para la bendición de sus niños Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. A ti, Señor y Dios nuestro, elevamos hoy nuestra oración hecha alabanza y acción de gracias. Tú eres el Dios que nos salva, la palabra que se hace revelación, la luz que nos ilumina. Por eso el hombre siempre ha intentado conocerte, ha buscado tu rostro, ha querido ver tu imagen. Pero tú es capaz de nuestros ojos y no puedes ser encerrado en la retina de los hombres. Tú eres el absoluto, la omnipotencia, la eternidad, la abundancia, la plenitud del amor. Creemos, sin embargo, que estás a nuestro lado y que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Derrama tu bendición sobre estas imágenes suyas y concede a quienes las vamos a venerar. Saber darte gracia siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad. Para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva! Y ahora, encomienda a los animeros, cofrades de la cofradía de las ánimas en Abarán, el traslado del niño a las calles del pueblo y a las puertas y a las casas. A los hogares. ¡Viva! 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 Todos unidos en un himno para todos. La marcha real española a la salida del templo, como en los mejores tiempos. ¡Viva! 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 Y la gran mascletá, que bueno es el ruido cuando el ruido es bueno. Bueno, perdón, me dicen que aquí no se llama mascletá, que aquí se llama castillo. ¡Venga! Calle adelante, he aquí que estamos en el asilo de Santa Teresa. Veintiocho ancianos, cinco religiosas carmelitas. El amor anda de por medio. Y cantan y bailan los pastores y los niños y las gentes cuando se llega con los niños al asilo de Santa Teresa. ¡Gracias! 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 una ciudad tomada por la presencia de un niño, tomada desde el primer anochecer hasta las primeras claridades de la aurora, durante toda la noche. Esta noche en Abarán no es noche de dormir, sino noche de esperar a un niño que va a ser adorado. Y así en Abarán, desde hace más de 300 años. Y eso es, hasta el año que viene. En su vida sé, para sobre, que le di, ve ni adorar al rey, al rey de donde ve, que a la nación de jugar a su querida. En su vida, 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 en la luz sin par. Es que Dios Cristo ha nacido, que es un cual heredad. Luz en la cantana, con la luz de la herida, todos cantando la gloria, que es nuestra Navidad. Es que Dios Cristo ha nacido, que es un cual heredad. Amigos del Día del Señor, muy buenos días. Feliz Día de Reyes a todos. En esta fiesta de la Epifanía estamos en la parroquia de Abarán, en Murcia, donde el señor obispo de la diócesis Cartagena-Murcia, Monseñor Javier Azagra, inicia en estos momentos la celebración de la Eucaristía. La gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Y, hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso os ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al hermosísimo niño Jesús de Salcillo, los tres reyes magos que ayer hicieron la cabalgata por las calles de la ciudad, han incensado reverentemente. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y cuando te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Vamos! Que bien, que bello, el viñancico popular en adaptación de José Molina templado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Amén. Un coro de Serafines, otro viñancico popular de José Molina templado David templado cantado por el coro parroquial de esta parroquia de San Pablo de Abarán desde donde transmitimos en esta mañana la Eucaristía del Día de los Reyes. Salmo de Serafines, otro viñancico popular de San Pablo 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 Francisco Gil Belchí, el párroco de esta parroquia de San Pablo, hará en estos momentos la proclamación del Evangelio de San Mateo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. La humilidad sobre este hermosísimo Evangelio de San Mateo será pronunciada por Monseñor Javier Azagra, labiano, obispo de esta diócesis de Cartagena, Murcia. Telegamos una de las fiestas más conmovedoras y de mayor alegría del año litúrgico. Una fiesta en la que los niños son protagonistas principales. Durante este día y esta noche, dice cómo sueñan ellos con los reyes magos. Y en todas las partes del mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, los niños viven con ansiedad estos momentos. Y seguramente que ellos saben muy bien por qué estamos celebrando la fiesta de los magos. Y a cualquiera de ellos le podíamos preguntar qué pasó en Belén, donde había nacido el niño Jesús y estaba con su madre, qué pasó para que unos personajes misteriosos vinieron del oriente guiados por una estrella, una estrella misteriosa también como una luz interior que les empujaba a acercarse hacia aquel niño que estaba con su madre y que experimentaron una alegría tan grande cuando delante del niño lo adoraron y le ofrecieron sus regalos. Para nosotros, en este día, la significación de este misterio de la adoración de los reyes magos, para nosotros hoy tiene también una gran actualidad. No es sólo un recuerdo, ni sólo es una fiesta infantil, admirable y entrañable. Porque nosotros, lo mismo que los magos, se llenaron de alegría al conocer a aquel niño que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y así lo sintieron en su corazón, para nosotros es también un día en que nos alegramos profundamente, porque nosotros también hemos conocido al niño Jesús, a Jesús, a Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. También nosotros hemos conocido que Dios, que se quiso hacer niño para mostrarnos el amor que nos tiene, que Dios es nuestro Padre, y que Dios nos ama a cada uno, y nos ama siempre, seamos buenos o malos, en cualquier momento de nuestra vida, cuando nos va bien o cuando nos va mal. Nosotros hemos experimentado la alegría de saber que Dios está con nosotros, que nos protege, que nos acompaña, que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin permiso del Padre Celestial. Hemos comprendido que Dios nos ama y nos perdona, porque reconocemos que somos malos. Nada más que mirar la situación del mundo, dejar que tantos niños, que tantas personas mueran de hambre, gastar tanto en armamentos por la desconfianza de unos pueblos contra otros. Nosotros mismos tantas veces que nos vemos envueltos de egoísmo o de envidia, y sin embargo, Dios nos ama, Dios nos perdona. Esta es la gran revelación que nos hace el Señor y que hace a todos los hombres. Los magos representaban aquellos pueblos que no eran el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Y ellos también fueron llamados para reconocer al Salvador del mundo. Por eso nosotros, en este día, damos profundas gracias a Dios porque le hemos conocido, porque podemos también acercarnos a la imagen del niño, besar el pie y adorarlo reconociendo que es Dios, Dios mismo que se ha hecho hombre. Y para nosotros, al mismo tiempo, este niño, que es hijo de Dios y que es hombre como nosotros, es también el que nos enseña el camino de nuestra vida. Nos dice que el camino verdadero es confiar siempre en Dios y es amar a los demás, es hacer el bien. Todos podemos hacer el bien, todos podemos hacer mucho por los demás. la ley del amor, que es la ley cristiana, de amar a cualquier hermano nuestro porque Dios lo ama, porque es imagen de Dios, aunque nos parezca que no se lo merece, aunque nos parezca que es malo, que no es digno de nuestro amor. Amar a los que están cerca, hacer el bien siempre, y amar a los que están lejos, a los que podemos llegar también con nuestra ayuda. Hoy, el Día de los Reyes Magos, día de entrañable alegría, es la palabra que más salía en las lecturas, la gran alegría, que es la alegría que tenemos nosotros y es la palabra todos, porque para todos ha venido Jesús. También para los que no le conocen, hoy se celebra en África el Día del Catequista Africano, esas personas que han recibido el mensaje y que quieren ser testigos de la verdad que han recibido y de la alegría que tienen. Hoy también para nosotros puede ser una llamada a cada uno en la medida de lo que pueda. También los enfermos, también los ancianos, también las personas que les parece que no pueden hacer nada y pueden hacer el máximo por los demás, que es orar y aceptar la voluntad de Dios, aceptarla poniéndose en sus manos, en el sufrimiento, lo mismo que en las alegrías, y pedir al Señor para que envíe obreros a su mies que trabajen y que revelen a los demás, les digan que es verdad, que Dios se ha hecho hombre, que Dios ha muerto por nosotros y que estamos llamados a vivir una vida eterna, una vida felices, con una alegría que nadie nos podrá quitar. Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cuatro miembros de esta comunidad parroquial de San Pablo de Abarán harán en estos momentos la plegaria de la comunidad, iniciada por el Señor Obispo de la diócesis. Oremos, hermanos, por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. Por la Iglesia, para que tanto en sus miembros como en sus instituciones se haga cada día más luminosa, a fin de que llegue a todos la buena noticia de Dios, manifestada en Jesús, roguemos al Señor. Rebordamos a Dios. Por las jóvenes iglesias de África, para que, superando dificultades y resistencias, colaboren en la promoción humana, cultural y espiritual de sus pueblos. Roguemos al Señor. Rebordamos a Dios. Por todas las naciones de la Tierra, para que en todas partes se trabaje en la promoción de la justicia, la libertad, el respeto y la ayuda mutua, roguemos al Señor. Rebordamos a Dios. Por nosotros y por todos cuanto comparten con nosotros la fe, para que sepamos encontrar al Señor todos los días, a caminar y rogar por Él. Roguemos al Señor. Rebordamos a Dios. Escucha, Padre Misericordioso, nuestras súplicas y concédenos aún aquello que no sabemos pedirte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mientras se canta el villancico de Lope de Vega, campanitas de Belén con música del maestro Amadeo Vives, miembros de esta comunidad parroquial hacen las ofrendas en este Día de los Reyes. Dos niños que han ofrecido el símbolo de sus juegos, sus juguetes. Con hermosísimo traje regional murciano, dos adolescentes ofrecen los frutos maduros de estas tierras. La juventud del trabajo ofrece las hortalizas y los frutos secos. Y estos que veis aquí son tres ministros extraordinarios de la Eucaristía de esta parroquia de San Pablo que llevan el cáliz, el pan y el vino que han de ser consagrados. José Molina Gómez, Augusto Puche Toledo y la hermana Flora, carmelita del asilo de Santa Teresa. al alba, casi al primer arrejol, porque ella nace el sol que de la noche nos salva. En Belén tocan al alba casi al primer arrebal Porque de ella nace el sol y de la noche Nos salva si las aves hacen salva Al alba del sol que ve Campanitas de Belén tocan al alba y salen El viento divino al compar sobre el sol que de ella nace Que los ángeles tocan, que los ángeles tocan Canto cañita ller que es Dios sobre el sol Que es Dios sobre el sol Y el alma sumaré La noche en el cielo en el cielo Tanto cañita ller que es Dios sobre el sol La noche hoy no se da Y hoy no se da Tocan y traten la gloria en el cielo Tierra, tierra, tocan la paz Hijo 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 mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor los dones de tu iglesia Que no son oro, incienso y mirra Sino Jesucristo tu Hijo Al que aquellos dones representaban Y que ahora se inmola y se nos da en comida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque hoy Has revelado en Cristo Para luz de los pueblos El verdadero misterio de nuestra salvación Pues al manifestarse Cristo En nuestra carne mortal Nos hiciste partícipes De la gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria El santus y el benedictus Que canta en estos momentos El coro parroquial También pertenecen a la misa pastoril De José Ramón Gómez Salud Son mi Cielo Salud Jesus Te quites la gloria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Juan Pablo II, con nuestro Bispo Javier y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévale a su perfección por la caridad. ¡Gracias por ver el video! Por Dios compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino agarre tu voluntad así en la tierra como en el cielo el Padre nuestro que cada día le damos el dolor y perdónanos nuestras ventas así como nosotros perdonamos no nos dejes caer en la tentación mas líbranos de tu mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros daos fraternalmente la paz amigos del día del Señor en esta mañana de la epifanía de la gran revelación del Dios universal del Dios para todos del Dios para cada uno de nosotros os deseamos la paz nuestro regalo de reyes que sea particularmente este la paz, la alegría, la serenidad de los espíritus con el incienso con la mirra con el oro de los reyes magos la paz para vosotros amudei tridoni peccata mundi amudei tridoni peccata mundi este es el poder de Dios que quita el pecado de Dios dichosos los llamados a la cena del Señor el Señor no soy digno de ganas en mi casa pero no abro una palabra y no te vas a dar la palabra de Dios amudei 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En los principios de esta transmisión, amigos del Día del Señor, esta festividad de la Epifanía tiene en Abarán una significación deslumbrante. Es la noche del niño. Las gentes de Abarán, que son conocidas por su espíritu emprendedor, por su generosidad y por el buen temple en el trabajo, convierten esta tarde, esta ciudad de Abarán, en un bullicio total y absoluto. El niño, en obligada multiplicación de imágenes, sale a visitar una por una las casas de Abarán y de sus aledaños. No importa la ideología, no importan los partidos políticos, no importan incluso ni las opiniones religiosas. Por un momento no cuentan. Por un momento, todas las puertas se abren a una misma presencia, a una misma tierna y pequeña visita, que singularmente va unida a la petición de sufragios por los difuntos. Los animeros de la hermandad de las ánimas, desde tiempo inmemorial, según un documento que firma el obispo don Tomás Brían y Libermore en 1901, hacen esta noche de tiernos, de humildes pedigüeños. Con un niño en brazos, no hay quien se resista. Con un niño en la misma presencia, a una misma presencia, a una misma presencia, a una misma presencia, a una misma presencia. Mientras se distribuye la Sagrada Eucaristía, el coro parroquial canta la Estrella de Oriente, Villáncico Popular de Abarán, en adaptación del maestro David Templado. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. El Dios que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros, y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos guiados por la estrella contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahora se procederá a la adoración del niño, en este acto casi final de las fiestas navideñas, mientras el coro canta, tocan tambores, con música de David Templado Molina. El próximo domingo, amigos del Día del Señor, transmitiremos Dios mediante la Santa Misa desde la parroquia de San Isidoro, en Oviedo. Con un reportaje llamado La Huella de los Siglos, en que intentaremos recoger las partes más artísticas, los aspectos más brillantes de esta parroquia de San Isidoro. A continuación de esta transmisión de la misa que os hemos ofrecido desde la parroquia de San Pablo, en Abarán, Murcia, se emite el programa de José Luis Martín Descalzo, Pueblo de Dios, que en este día hablará de la fe de los niños, creer o no creer en los reyes magos, como nace la fe en los hijos de los padres cristianos. Hasta el próximo domingo, amigos del Día del Señor, un saludo en nuestro particular afecto de siempre y el deseo de que la paz de Cristo esté en vuestros corazones. Que hayáis sido felices durante estas Navidades, que sigáis siendo felices porque para un hombre de fe todo el año es Navidad.